Nosotros, con muy poco más, cerramos bien el año. No es un año como lo... Para mí es un año perfecto y van a ser así. Es decir, es un año regular como van a ser siempre. Lo que pasa es que nosotros quizás nos habíamos acostumbrado mal en el 2006, 2007. Tenemos que cuidarnos, tecnificarnos, mejorar nuestro producto, bajar los costos, porque va a ser así. Yo creo que va a ser así. Porque cuando fue la explosión, no había mucha tecnología en el campo. Las hojas pasó a valer de 140 pesos a 380. Entonces fue una explosión lógica, donde todo el mundo compró su máquina, compró su nueva tecnología. Y hoy, bueno, viene el mercado de reposición, los negocios no son tan brillantes. Pero bueno, esto es así y tenemos que acomodarnos a esto. Para mí es un buen año. Hoy nosotros tenemos, estamos a un 20% de tener el año ya completo.